Estamos viendo aquí un ejemplo del patrón de diseño Observer utilizando la tecnología Remove Method Invocation, RMI en Java. Y lo que vamos a hacer ahora es que tenemos una ventana donde se muestra la tasa del dólar. Inmediatamente se actualiza la tasa del dólar, pues este objeto que es observable, el objeto tasa del dólar, notificará a todos los observadores de que se ha producido un cambio. Vamos a actualizar la tasa. Digamos ahora que el nuevo valor es de 30 pesos dominicanos, porque nos encontramos en República Dominicana, por un dólar. Es la nueva tasa. Hacemos clic aquí, en OK, y vemos cómo evidentemente se reflejó en esta misma pantalla, pero si se fijan, este es un ordenador portátil que está corriendo Ubuntu. Pero vamos a ver aquí en esta desktop, está corriendo Windows XP, cómo este cambio se produjo inmediatamente, sin tener que hacer clic en un botón de actualizar, como usualmente hacen muchos sistemas. Simplemente, por darle al botón de actualizar, se actualizó automáticamente. Ok, pues vamos a hacer lo propio, vamos a hacer lo mismo aquí. Vamos a actualizar desde aquí, desde esta ventana. Vamos a decir que el nuevo valor ahora es de 32 pesos dominicanos con 12 centavos por un dólar. Hacemos clic a OK, vemos cómo evidentemente se refleja actualmente aquí, en esta computadora actual, pero vemos también que si regresamos a nuestro portátil, pues automáticamente vemos el cambio. Entonces estamos aquí interconectados, no tenemos que hacer clic en refresh, como muchas personas hacen, no tenemos que hacer un bucle que pregunte cada cierto tiempo si se produjo un cambio, lo cual pudiera ser ineficiente, porque pudiera ser lento, pudiera crear retrasos y además de que congestionaría la red. Esto es una breve demostración. En la descripción de este video hemos puesto la dirección o la URL donde ustedes pueden ver el código. Es una URL de Github y pueden ahí ver el código, descargarlo, modificarlo, subir algunas mejoras y compartir. Gracias por observar este video y esperamos que haya sido de utilidad. ¡Gracias!